¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Y hoy estoy jugando en mi cuenta de One Trick Pony Lux Y les voy a contar que lo estuve pensando, ¿cierto? Y dije, bueno, esta cuenta es One Trick Pony, no es necesario que vaya solamente soporte De hecho es medio fome que solamente vaya soporte ¿Por qué no jugar Lux AP Carry? ¿Por qué no jugar Lux Mid? ¿Por qué no jugar Lux Top? Y me estaba enterando, me estaba planteando eso y dije, bueno, voy a tirar Mid y Top y Mid Para esta partidita, ¿cierto? A ver qué sale Y aquí estoy, pues, aquí estoy jugando Mid nuevamente ¿Qué les iba a decir? Que me estaba riendo porque primero alguien me reconoció en el chat Pero también estaba leyendo que mi Tristana ha jugado 47 partidas con Tristana Usa maestría del coloso Y créanlo, ¿no? De esas 47 partidas solo ha ganado 7 O sea, ¿ves? Tristana in the world me tocó Si imaginan Mecarrea, ahora me tendría que después, al final del video Comerme mis palabras Y alguien me reconoció del otro team Vamos a hacer como que no pasó nada Oh, muchísimo daño nos hicimos ambos Menos mal que no tenía el Charm Porque si no me... Así que vamos a ver cómo sale Me cagan las aries, de verdad me cagan mucho ¿Saben por qué? Porque tienen mucho daño Tienen velocidad de movimiento Y además se curan Y eso me molesta mucho Me molesta mucho cuando vas con un campeón como Lux Y tienes que pokear Porque esa curación te mitica todo el pokeo que tú puedas hacer Al final es como con Lux Es esperar el nivel 6 Pegarle todo el combo Y rezar porque te alcanza el daño para matarla Señorita Lucifer se llama No, va subiendo la área, ¿en serio? Fuck No pensé que iba a subir a nivel 3, amigo De verdad, ¿para qué te voy a mentir? Wow, y se llevó el doble, bufo No pensé No pensé que iba a romear a nivel 3 No, y lo que saca, viejo Lo que saca Por si acaso voy 5-0 en estas partidas Pero puede que hoy termine 5-1 Porque la veo dificilísima esta partida ¿Para qué les voy a mentir? Con el doble, bufo Empujeando Free Mana Una kill Esta Ari Señorita Lucifer Me la va a poner Muy complicada Está esperando el... Cuidado, cuidado, cuidado No te... No te... No te creo, viejo Lo que juega este men Ya lo matan, lo matan, lo matan bien No, pero matenlo la concha La lor... Mátenlo, viejo Mátenlo No te creo La puta madre, loco No te creo Re salada la partida, viejo Re salada Vamos a guardiar bien por acá Por si en algún momento quiere... Bajar, poder verle Vamos a guardiar acá también No, tenemos una FK ahora La concha, la lora, viejo Perro, hay un guar ahí Alguien tiene que ir a ayudar a la... A la Tristana, loco Con una FK no va a poder Por favor, Nautilus Vuelvete Necesitamos No, Nautilus La concha, viejo Por favor ¿Por qué una FK, viejo? Por favor, vuelve Vuelve, pinche FK No voy a volver Señor Jingles Vuelve, putito Vuelve Está complicada la partida 2-5 en ventaja a ellos La Ari me está paseando en mid Y... Tenemos una FK Y hemos perdido la presión de la jungla Nuestro J se fue a empujar Va 1-3 No, está dificilísimo Está dificilísimo, viejo Ya se están insultando, mi team Que lo otro fome Está enferma No me para de empujar Ahí viene el Bolivar ¿Qué está haciendo el Bolivar, viejo? ¿Qué haces, Bolivar? Había tenido 5 primeras... ¡No! No te creo Ahora ¿Por qué se va el otro? ¡No! La putísima madre 2-FK, viejo ¡Qué sida, loco! Y ahora me quieren divear Estos weones ¿Qué hago? Vamos a ver si podemos ayudar En... Bot Puta madre, viejo ¿Por qué le pega el tank, hermano? Ya, pero no importa 2-FK Ay, viejo No me puede tocar Un bot así Qué porongosida, loco Ahora se reconectó El puto Nautilus Pero tenemos a FK la otra Chí tu madre, bueno Chí tu madre, loco Qué mierda de máquina Me compro una nueva mañana Ya no dejo pasar más Y la Tristana ¿Por qué se fue, viejo? O sea Hay esperanza Está difícil Pero hay esperanza Tenemos Nautilus Y tenemos Bolivar Buena Frontlane Tenemos un maestro Y hiper carry Estoy yo que puedo aportar Muchos ese... No te creo La concha Tu madre Bien, puto Ayúdame Me salvé, Juan Bien Uff Pero la Tristana FK, loco Last pick Iba 5-0 Hasta que la nación De los AFK Atacó Vamos, vamos Sé que puedo ganarla Sé que puedo ganarla Sé que puedo ganarla Venja Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Tú y tu Lux Todo lo pueden Tú y tu Lux Todo lo pueden Tú y tu Lux Todo lo pueden Si alguien me ayudara a defender la puta Torre, hermano No, pero no al tanque, la puta madre, no al tanque No al tanque ¿Qué paja, weón? Le hace foco al tanque El puto allí de mierda Che, tu madre, weón Oh, que sida, loco Pero G, se va de cabeza a la Cejuani, loco Es el tema, el G tiene que fococear a la Caitlyn, a la Arya, cualquier otro Pero no a la Cejuani, hermano Ni siquiera tengo el ulti, la puta madre ¿Pero qué hace el Bolivar? A ver... Pero peguenle algo, si comen Todísima, la puta madre Ya, dale Dale, G Dale, G Dale, G Ay, la concha de tu madre Bien, bien, bien Después de fallar todo Algo pegó Y la A-Ring No, se lo mató, en serio ¿Pero por qué? ¿Qué hace el G, hermano? ¿Qué hace el G? ¿Varón? ¿Es un varón? What the fuck? Dos Contra cinco, hermano Dos contra cinco esta partida, viejo Dos contra cinco Mira lo que pega, mon A ver ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué pasó, viejo? 110 Ahora me dio lag Más encima me da lag Más encima me dio lag Por Dios Mierda La pese de mierda Sabía que este dúo bot No iba a dar Sida, loco Ay, ni pico despedida hoy día Chau, hueones No, 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 no No viciés No Gracias.